¿Qué es el catástrofe? ¿Cómo pinta el año en materia de obra pública, sobre todo para ustedes? Bueno, el gobierno estatal al parecer va a tener bastante trabajo, bastante inversión. El gobierno federal, la SCT, también piensa incrementar en un 20% aproximadamente la inversión del 2012. Y el municipio, pues ahí no sabemos cómo ha hecho sus gestiones para calar la obra para este 2013, pero esperamos de que, pues como se está iniciando la administración, me imagino que está en trámite todas estas gestiones.